Diez minutos, corre el tiempo. Traíamos dos horas preparadas, pero nos dijeron que diez minutos. Andrés Manuel, gracias por la distinción. Amigos y amigas, amigos y amigas, estamos aquí frente a ellos, amigas y amigos. Lo que hay que hacer en seguridad ciudadana nacional vía la policía, son verdades que si aquí nos quedásemos y abriéramos el foro, quince minutos, sacaríamos la lista, no hay problema. Todo el mundo sabe lo que queremos en esa materia. Lo que no sabemos posiblemente es cómo llegar a ello. Y posiblemente va a dar la pena que se hagan algunas reflexiones. Estrictamente derivadas de la experiencia propia al respecto. Andrés Manuel ha establecido claramente que hay que combatir la impunidad y que hay que estar pegado a la ley, sin duda. Y nosotros decimos que necesitamos una policía, una policía que esté dedicada a la ciudadanía, no a otras cosas, policía con el ciudadano, a nivel nacional. Después, cuando se habla de seguridad, yo he escuchado dos temas reiterados, protesto contra ambos, protesto contra ambos. Uno, ¿cuál debe ser la estructura? Policía única, policía de esto, policía de aquello, vamos, vamos por ahí. La estructura que sea, la que convenga. ¿Y cuál es la que conviene? La que le venga. Estudios largos, de la experiencia. La que convenga en el momento en el que estamos viviendo. Vamos a desaparecer los municipios en su capacidad de seguridad, porque muchos no tienen policía, la tienen muy mala. Vamos a borrar policías estatales y vamos a crear una policía única. Yo quiero ver el hombrecito que va a manejar él solo. Todas las policías o todos los elementos de la... Puede llegar a eso a través de una estructura que con el tiempo se ve. Y otros dicen, hay que tener una policía con 400 mil, y otros con 150 mil. ¡Ah, caramba! ¿Y de dónde los vamos a sacar? ¿Y qué vamos a hacer con los que están? ¿Cómo vamos a capacitar a nuevos 100 mil, 150 mil, 400 mil policías? ¿Y que con eso vamos a resolver el problema de la seguridad? No, no es por ahí. No es por ahí. Lo que no debemos hacer es improvisar, inventar, proponer lo improcedente, tolerar el desorden institucional e intrainstitucional. Eso es lo que no podemos hacer. Lo que sí debemos hacer es impulsar un desarrollo integral de las corporaciones. ¿Cuáles las que tenemos? Las municipales, las estatales, las federales. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo hicimos en el Distrito Federal. Nos falta mucho por hacer. Pero dimos el paso, dimos el camino en estos casi cuatro años. Y los resultados creo que se observan. Tenemos que establecer un mecanismo a nivel nacional de operación. ¿Cuál? El que deba ser. ¿Y usted no lo trae en este momento? No. No, yo traigo otras cosas. Otras cosas como la imotiva de lo que debe de ser el concepto de la policía y de la seguridad nacional. Lo otro es perderse. Perderse en propuestas muy aparentemente importantes, pero que se pierden. Que se pierden. Que quienes pueden estar haciendo no van a llegar a nada. No van a llegar a nada. Fórmulas de trabajo. Lograr el apoyo financiero. Establecer el ofrecimiento tecnológico. Y sobre todo, establecer la capacitación. ¿Qué queremos? La formación de una policía con desarrollo integral. Todos lo aceptaríamos, sin duda. Capacitar y evaluar exactivamente con corresponsabilidad absoluta. No solo las corporaciones policiales federales, sino las estatales y las municipales. Establecer los acuerdos tecnológicos y financieros. Las mejoras arreales y las prestaciones. Pero lo importante es el cómo. ¿Cómo hacer esto? Hablamos de la institución nacional de enseñanza policial. Hoy no existe la enseñanza policial. Todo el mundo habla de la capacitación. No existe. Cada quien enseña lo que quiere, lo que puede y a quien puede. Y queremos una buena policía estatal, municipal y federal. Cada quien enseña el tiempo que quiere. Con la estructura académica que se le ocurre. Con maestros que quién sabe si lo son. En laboratorios inexistentes. U otros que tienen tantas cosas que no saben qué hacer con ellas. Necesitamos la inteligencia policial integral. No la pulverización, entre comillas, de la inteligencia. Que no es que la información bien analizada, bien estudiada. Que nos permita llevar a toma de decisiones. No existe. Y si existe, es parcial. Está dirigida solo a unos cuantos. No la conocemos. El sistema de información. Ah, no, tenemos que estar interrelacionados todos con todos. Estamos. Sabemos lo que hay y lo que está pasando en cada rincón del país. Tenemos sindicadores nacionales. Tenemos interrelación con cada municipio. Hay muchos que no tienen ni policía. Prioricemos, prioricemos. Tengan los pies en la tierra. Hay municipios de municipios. Establezcamos prioridades. Tenemos una relación real con las áreas de seguridad. Y la ciudadanía participa de de veras en toda la República. Le hacemos caso a la ciudadanía. Tenemos mecanismos de interlocución con ellos. Sabemos lo que sienten los compañeros que emigran de Culiacán y quieren llegar a pesar de dejar familia, de dejar profesión y dejar clientes. Porque los asaltaron, los extorsionan, etc. Hay otros de tantas latitudes. Sabemos lo que quieren, lo que les está pasando. Los escuchamos. Les respondemos en forma personalizada. Tenemos el sistema para ello. Finalmente estamos dados a los ciudadanos. Se habla mucho de la prevención del delito. ¿Dónde está la prevención del delito? Lo más complejo. Hay programas de prevención del delito. Prevención primaria, secundaria, terciaria. Aplicada de acuerdo al territorio, a los matices. Y finalmente, ¿este es un asunto de policías? No. No, la seguridad ciudadana no solo es un asunto de policías. ¿Dónde está la policía? Suponiendo que todo lo que acabo de señalar se integre, se resuelva. No, este no es un asunto de policías. Este es un asunto del gobierno central. Este es un asunto de los gobernadores, de los presidentes municipales, de los procuradores de los estados. Este es un asunto que cada quien en su trinchera tiene que trabajar y hacer. Esto no puede deslindarse. que la policía haga, que la policía resuelva. Como en la Ciudad de México lo hemos dicho, ¿dónde está la policía para evitar todo? Para que un ciudadano no haga con el teléfono en su coche, para que el cinturón. Y dónde está la educación, dónde está el civismo, dónde está la interrelación con los gays, con todos. Si los primeros que no nos coordinamos, somos los responsables de la seguridad. Yo diría que como un imperativo, se presenta la obligación de que se establezca el compromiso, insisto, más que el compromiso, la obligación de que cada quien en su trinchera es su parte. El asunto no es nada más de policías. Sin duda, hay organismos superiores. La Procuraduría de la República, el CISEN, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y los gobiernos de los estados, y los presidentes municipales, ¿qué con todos ellos? ¿Qué con los secretarios de seguridad de ellos? ¿Qué con los procuradores de ellos? ¿Qué con los organismos ciudadanos, nacionales y de ellos? ¿Y qué con todos los demás, que son la fuerza básica de la ciudadanía? Las organizaciones de apoyo, académicas, profesionales, etc. Termino. Creo que voy a tiempo. Termino diciendo, el gran reto es saber qué se quiere y qué se debe, y poder hacerlo. Para ello, se necesitan dos ingredientes mágicos. Se necesita el talento para entender y cribar todo lo dicho y la buena voluntad. Y después, se necesita hacer, hacer y seguir haciendo. Gracias por su atención.